Curiosidades sobre los zombies. Zombie en términos generales es un ente que de una u otra manera puede resucitar o volver a la vida. El concepto de zombie encuentra sus orígenes en una figura legendaria propia del culto vudu haitiano. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. Aunque es más popular ese ser hambriento de carne humana. En este video te comunicaremos datos y curiosidades que quizás no sabías sobre estos seres. La palabra zombie está relacionada con la palabra africana zombie, que significa Dios. La gran serpiente, el legrand zombie, era el padre de todos los laos, u otros dioses, y apareció en forma de pitón. El 4 de febrero es el día internacional del zombie. Básicamente hay dos teorías sobre el origen de los zombies. La primera es que una persona maldita muere y regresa como un zombie, y la segunda es que una persona contrae un virus o está expuesta a la radiación. Las momias no suelen ser consideradas como zombies, porque mientras que los zombies están en un estado constante de descomposición, las momias se conservan deliberadamente físicamente según la tradición zombie. La única manera de matar a un zombie es dañar su cerebro o cortar su cabeza debido a que los virus no son organismos vivos independientes y necesitan un organismo vivo para reproducirse. Un virus zombie podría considerarse un nombre equivocado, porque generalmente se cree que los zombies están muertos mientras que las causas y representaciones de los zombies a lo largo de la historia han variado, un elemento los vincula. Todos ellos tienen cerebros comprometidos. Las concepciones modernas de los zombies originalmente comenzaron con la religión vudú en la tribu yorubí de África Occidental y luego viajaron con esclavos capturados a la isla caribeña de Haití, un centro de esclavos ocupado en la década de 1700. Mientras que los vampiros son rápidos, fuertes, difíciles de matar, relativamente inteligentes y capaces de regenerarse, los zombies son lentos, bastante débiles, fáciles de matar y tontos. Cualquier herida o daño que reciban es permanente. Así que, en una pelea entre un zombie y un vampiro, lo más probable es que gane el vampiro. En el caso de un brote de zombies, la aptitud física de una persona tendrá una influencia significativa en las probabilidades de supervivencia de una persona. En el caso de un brote de zombies, las armas genéricas siempre son preferibles a las armas de fuego personalizadas o raras con formas más raras de munición. La abreviatura RLF significa forma de vida reanimada, que es otra forma de decir zombie. Además de poder moverse después de que están muertos, los zombies no tienen superpoderes. De hecho, los zombies en realidad tienen menos habilidades que cuando eran seres humanos vivos. Una enfermedad llamada IAUS puede hacer que la gente parezca zombies. La enfermedad causa llagas dolorosas y resumantes en la cara, las piernas, los brazos y los pies. Las dolorosas heridas en la parte inferior de los pies a veces hacen que un enfermo camine en una mezcla lenta, similar a un zombie. Los fans de los zombies debaten cuánto tiempo tardaría una persona que murió de un virus zombie en reanimar. Las teorías ponen el momento de la reanimación entre unos minutos y varias horas. Un hongo parásito, una especie de opio-cordíceps, convierte efectivamente a las hormigas en zombies. Un estudio reciente encontró que el hongo puede sincronizar varias hormigas para morder simultáneamente en la parte inferior de una hoja y luego morir. El hongo brota a través de los cuerpos de las hormigas muertas en ciencias de la computación, un zombie es un ordenador que ha sido tomado por un virus, un caballo de Troya, o un hacker. La mayoría de los propietarios de computadoras zombies no son conscientes de que sus computadoras han sido comprometidas. Los 10 países más seguros durante un brote de zombies según la ubicación geográfica, topografía, población armada, densidad de población y preparación militar son los siguientes. Australia, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Kazajstán, Bolivia, Noruega, Finlandia, Argentina y Suecia las historias de los muertos que han vuelto a la vida tienen miles de años. Por ejemplo, hace 5.000 años en el cuento de Oriente Medio la epopeya de Gilgamesh, una diosa enojada amenaza contraer a los muertos de vuelta para comer a los vivos. Según el folclore haitiano, alimentar la sala un zombie restaurará a la persona a la libertad. Eso no significa que el zombie se convertirá en una persona viva de nuevo, sino que, más bien, que el cuerpo volverá a la tumba los zombies vudú, o zombies basados en la tradición haitiana, son creados por sacerdotes malvados llamados bokors por varias razones. Mano de obra barata, venganza y poder se han encontrado historias de zombies en todo el mundo, incluyendo Europa, Asia, América del Norte, África y Oriente Medio, aunque Haití ha sido la fuente de historias de zombies modernos. Los críticos señalan que los zombies, creados a partir de la superstición, la radiación o la mutación viral, representan lo que es aterrador en la psique humana y sirven para explorar muchas suposiciones profundas sobre la vida y la muerte. El polvo zombie supuestamente utilizado en la zombificación haitiana está hecho de venenos tomados de animales, como el pez globo puntiagudo, la rana de árbol de isla y el sapo de caña. Además, los polvos contienen restos humanos, así como algunos alucinógenos. En el caso de un brote de zombies, hay ciertos puntos calientes para la infección zombie, incluyendo hospitales, estaciones de policía, iglesias, centros comerciales y grandes almacenes. Hace mucho tiempo, las personas a veces eran enterradas vivas porque estaban en coma, lo que los médicos confundieron con la muerte. Cuando los ladrones descendaderán sus tumbas para robar joyas, los cadáveres parecían volver a la vida. Esto ha jugado un papel en el desarrollo del mito zombie. Investigaciones recientes muestran que lo más probable es que solo uno de cada 100 intentos de zombificación vudú en Haití tenga éxito. Las otras 99 veces resultarían en la muerte. El video ha llegado a su fin, espero que lo hayan disfrutado, Chaito. 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 Chaito.